El Chico Lagarza es la última película de Hayao Miyazaki y el Estudio Ghibli, un proyecto que ha tardado en salir a la luz unos 6 años sin apenas información o promoción, pero después de todo este tiempo, merece la pena verla, se encuentran en ella los elementos que han enamorado a varias generaciones. En este vídeo vamos a hablar, sin spoilers, de esta película y de aquello que uno debería conocer antes de verla. Estoy grabando esto en el momento en que he llegado a casa del cine, acabo de verla y tengo sentimientos encontrados acerca de ella. Pero lo que puedo decir con seguridad es que es una de las películas más bellas del estudio. La animación, las localizaciones, la manera en que la fantasía y la realidad son representadas, son una vez más una muestra del ingenio, la experiencia y la capacidad de un equipo que lleva plasmando sueños casi 4 décadas. Si eres un fan de Miyazaki, la película te gustará, sobre todo si el castillo ambulante Pony o Chihiro están entre tus favoritas. De hecho, la película parece una constante referencia a la filmografía anterior de Miyazaki. Uno cuando la ve no puede parar de pensar en esto me recuerda a esta película o esto me recuerda a otra. Hay cosas de Chihiro, hay cosas del castillo ambulante, hay cosas de Ponyo, hay cosas de Totoro, hay cosas del viento se levanta. Hay partes que recuerdan también a Porco Rosso o el Castillo en el Cielo. O incluso hay momentos en los que parecía haber encontrado elementos que se veían en Heidi cuando Miyazaki estaba metido en ese proyecto. De hecho, creo que era un sentimiento común entre los que nos encontrábamos ahí en la sala. Nos pasaba a todos, ¿no? Mira, esto se parece a esta peli, esto se parece a lo de esta otra. Todo esto va un poco en consonancia a la intención que Miyazaki tiene en esta película, que es la de dejar un legado. Él, o por lo menos yo lo interpreto de esta manera, quiere dejar constancia de su existencia en esta película. Es como un repaso que hace de toda su filmografía a la vez que él mismo se plasma dentro de los personajes para dejar algo a los que vengan después. Y esta es una idea que toma forma cada vez con más sentido desde que he salido de ver la película. Y para mí está claro, al final, esto es una depuración de toda una obra, de todo un recorrido, de toda una carrera que en este caso Miyazaki ha puesto ahí para cuestionar y dar sentido a no solo a su existencia, al por qué él se dedica a esto, sino a por qué nosotros somos parte también de ello. Nosotros somos parte de su obra, de él y de su legado. Y esto va a quedar claro ahora un poco más adelante. Al principio ha salido con cierta confusión. La película, no os voy a engañar, es bastante críptica, sobre todo la segunda mitad, y recuerda bastante al castillo ambulante en este sentido. La narrativa comienza a entrelazarse de manera confusa, llevando al espectador a, o obligando al espectador a que deba interpretar lo que está pasando ahí. Sin embargo, visto desde la perspectiva de que esta persona, este creador, está intentando dejar un mensaje, todo comienza a tener otro sentido. De hecho, la gran recomendación es no tengas pretensiones a la hora de verla, disfrútala, déjate llevar, acepta el trato, acepta que se trata de una película de Ghibli, y más concretamente que se trata de una película de Miyazaki. Si no has visto ninguna, hazlo así, haz un salto de fe, pero si ya has visto alguna, ya sabes a lo que vas. Ya sabes que, de alguna manera, este director te va a sorprender, te va a dejar las cosas muy claras, y a la vez haría algunas cosas que no vas a entender y que vas a tener que interpretar tú. Pero la película está sumamente bella y está hecha con un cuidado. Y por un amor, por lo que se está contando, que justifica absolutamente todo lo demás. Como no quiero destripar lo que ocurra en la película, me limitaría a decir que la trama tiene una relación evidente con la vida del propio Miyazaki, con la infancia del propio Miyazaki. Pero no solo eso, sino que él mismo se plasma desde su infancia hasta su vejez. Se plasma de las dos maneras. Se plasma en el momento en que empieza a vivir, por así decirlo, desde que era pequeño, ¿no? Porque él cuando era pequeño, y esto va al margen de la película, tuvo que dejar la ciudad, tuvo que irse al campo, perdió a su madre, y el padre trabajaba en una empresa que estaba involucrada en la fabricación de pizas también, de combate. Esto también es importante. De hecho va a estar presente en la película y es algo que si ya lo conoces, pues no te va a sorprender. Y si es algo que desconocías del director, pues no te va a afectar porque, bueno, es parte de la trama, es parte del comienzo y de su planteamiento inicial. Pero si hay algo que deja muy claro la intención de dejar un legado en esta película, esto es el propio título. Y creo que esto es un gran problema al que nos enfrentamos cuando estamos leyendo la traducción. Imagino que esto se debe a temas comerciales. El hecho de traducir la película El Chico y la Garza responde, pues, evidentemente a esa necesidad de conectar con el público. Llamarlo cómo vives o cómo quieres vivir, ese tipo de pregunta probablemente ha llevado a muchas distribuidoras o a el encargado o los encargados de que esto se vea fuera de Japón a decidir que es mejor llamarlo de otra manera. Yo desconozco las razones o los porqués. Sinceramente a mí me daba igual, el tema de la traducción creo que no es importante más allá de cómo se promociona la película, pero en este caso, en este caso en concreto es un fallo. Y creo que puedo explicar por qué. Esto ya se sabía antes de estrenar la película, porque desde que se anunció ya hace unos seis años, se sabe que iba a estar basado en el libro ¿Cómo vives? En un libro japonés para niños, titulado Kimitachi wa doikiruka, que es algo así como cómo quieres vivir, cómo vives, la cosa es que este libro de Genzaburo Yoshino se escribió antes de la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera es un referente para muchos niños de guerra, muchos niños en Japón que vivieron este conflicto bélico, que sufrieron el trauma de la posguerra y que tuvieron que hacerse fuertes a base de aprender antes de tiempo o por lo menos aprender a mayor velocidad de lo que les tocaba. ¿Cuál es el problema para mí? Pues verás, más adelante se dijo que la película no iba a estar basada en este libro. Yo de hecho me compré el libro, lo leí varias veces, lo analicé, incluso me preparé para poder hablar acerca de él y compararlo con la película que estaba por venir. Era un proyecto que había cogido con bastante ilusión. No me arrepiento de haberlo leído, de hecho es un libro que me gusta y que os animo también a leer. Y aunque sea un libro para niños o para adolescentes, creo que se puede disfrutar con cualquier edad, porque el mensaje es bueno y es válido para cualquier persona. La cosa es que unos años más tarde se decidió, bueno no se decidió, pero se comunicó que la película no iba a estar basada en el libro, sino que el libro iba a estar presente en la película, que de alguna manera este libro va a aparecer en la película. Y así es, el libro aparece en la película. Esto no lo considero un spoiler, porque esto ya se comunicó y además no tiene una importancia dentro de la trama más allá de lo que voy a decir ahora mismo. Y es que el protagonista encuentra este libro firmado por un ser querido en el pasado. Y esta persona dedica el libro al protagonista con la intención de que le sirva para crecer, para aprender de él, que le sirva como guía a la hora de enfrentar el resto de su vida. Y de la misma manera que ese otro personaje deja al protagonista el libro, ¿Cómo vives? Miyazaki deja la película ¿Cómo vives? a todos aquellos que la van a ver y que la pueden usar como guía para aprender a afrontar lo que les pueda venir en la vida. O sea, la intención de Miyazaki aquí es clara. Lo que está pasando en la película es lo que quiero que yo pase con mi película. Es un tema metaficcional y probablemente resuene con su propia infancia. Yo leí esto de pequeño, por ciertos motivos. Quiero que esto de algún modo también quede presente para los que vengan después de mí. Miyazaki esté plasmando su manera de ver el pasado, su pasado, su presente y el futuro de los que vendrán después en relación a lo que él ya ha hecho. Por lo tanto para mí es un gran error que se traduzca este título ya que se pierde todo el punto, se pierde toda la intención. La única manera en que esto tendría sentido sería haciendo que la traducción hiciese que ese libro que lee el protagonista también se llamara El Chico y la Garza. Pero mientras uno se llame de una manera y otro de otra, toda la intención de Miyazaki se ha perdido con la traducción. Pero el tema metaficcional no acaba aquí. Es curioso cómo Miyazaki se representa a sí mismo, ¿no? En estas dos etapas. En la vejez y en la infancia. Sin entrar en detalles, la cosa es que dos personajes, y si que esto sea explícito, están representándole a él. Y estos dos personajes a su vez interactúan el uno con el otro. O sea que es una conversación que él mismo tiene, el propio director, bajo dos personajes diferentes en una misma película en momentos temporales diferentes. Probablemente sea lo que más me ha gustado de la película haya sido ese planteamiento con diferencia temporal. No estoy hablando de que la película salte diferentes momentos temporales, sino de que diferentes momentos temporales se planteen de manera simultánea. Es algo bonito, es un concepto que siempre me ha gustado ver. Da igual si es en una película o en un libro. Y en este caso creo que encaja muy bien con las intenciones que él debió tener. Al final la película también tiene ese mensaje, ¿no? De que hay que crear un mundo bueno, un mundo sin malicia, gracias a tu esfuerzo, a tus propias manos. No sé cómo está traducido en el cine, pero no se me ocurra una manera mejor de plantear un legado que reconciliándose un poco con lo que se hizo detrás, ¿no? Con tu pasado. Y ese pasado siempre va a estar conectado, pues evidentemente, al niño. Al niño que todos hemos sido y al niño que todos los que vendrán en algún momento dados serán. Es un patrón que se repite en todas sus otras películas, o en la mayor parte de ellas. Son los niños los que están ahí, los que tienen la capacidad, el potencial para hacerlo mejor. Para mejorar, para superar a todos los que estuvieron antes, para no repetir los mismos errores. O para incluso empeorar las cosas aún más, pero ahí está el mensaje. Que para bien o para mal son los que vendrán después, los que deberán construir, los que deberán hacerlo. Hacia un lado, hacia otro, hacia el bien y hacia el mal, pero serán ellos. Atarse al pasado, atarse a los errores que ya se han cometido, atarse a los errores ya cometidos antes, no trae nada. El futuro está en la renovación. Lo que aún no me ha detenido a pensar es en qué otro tipo de referencias pueda haber dentro de la película. Qué otro tipo de relatos puedan estar construyendo lo que acabo de ver. Solo hay uno que es muy claro y muy evidente. Hay un momento que aparece en el teaser, que pertenece a la Divina Comedia de Dante. Os lo pongo aquí en la imagen, que es la entrada de una bóveda. Una especie de umbral, ¿no? Un pasillo largo, oscuro, que se empieza a iluminar con pequeñas luces. Y en la entrada, en la parte superior del arco, se puede leer una frase en latín, que es Feche Mila Divina Potestate, que es una de las frases que aparecen en la puerta de la entrada al infierno dentro del libro. No estoy seguro de cómo se traduce, pero debe ser algo así como que Potestad Divina hizo que me creara, ¿no? Hizo que me he sido creado por un poder divino, algo así. Aparte, bueno, al final la obra, la Divina Comedia, se centra en una especie de viaje espiritual, ¿no? En la búsqueda y la salvación del alma del autor, en este caso de Dante, que pasa por el infierno, el purgatorio, hasta que llega al paraíso. Esto no es lo que ocurre en la película, pero de alguna manera hay cierto simbolismo en la entrada a este infierno. Además, en una parte del libro, cuando Dante se encuentra con su amada, no recuerdo el nombre, que sí podría estar relacionado con lo que está pasando en la película. Esta mujer, aunque actúa de manera simbólica, lo que hace es hacer de guía espiritual, ¿no? Llevar a Dante hacia Dios en busca de la redención y la comprensión de su propio espíritu. Es la Divina Comedia lo que probablemente pueda dar forma a un futuro análisis sobre esta película. Creo que puede dar una cuestión más interesante a contar algo acerca de cómo se ha construido el relato. Pero claro, estamos hablando de Miyazaki, el inconsciente de este hombre no se ata a un relato. Puede haber cogido de aquí, puede haber cogido de allí, y al final el resultado poco va a tener que ver con la obra original. Incluso aunque hubiera querido el basarse absolutamente en la Divina Comedia, el resultado final nunca, nunca, nunca lo va a ser. Ya lo hemos visto con Ponyo, que es la sirenita pero a su manera, ya lo hemos visto con El viento se levanta, que es la historia de Jiro Horikoshi a su manera. En fin, él va a hacer lo que quiera. Y menos mal, porque gracias a eso tenemos grandes y magníficas películas como es el caso del Chico y la Garza. Y si os gusta el autor, seguro que lo habéis leído o lo habéis visto por vuestra cuenta, que no es una persona muy amiga de los guiones, y él va improvisando la película según se va haciendo. De manera que es normal que haya una mezcla, un batiburrillo de muchísimos conceptos, muchísimas referencias, que no tienen por qué estar conectadas a lo largo de toda la trama, cosas que al principio podían tener un sentido, después pueden no tenerlo, cosas que, o elementos que aparecen al principio de la película y que parece que van a ser determinantes para su resolución, luego no tienen ningún tipo de importancia. Personajes que se desinflan, no en el mal sentido, sino que, y esto creo que es algo que pasa con cierta frecuencia en sus películas, es que la maldad o el antagonismo de alguno de estos personajes desaparece, o por lo menos se reduce, se hace menos palpable, deja de ser un problema para la resolución de la trama. Es algo que hace a sus películas algo muy diferente, la resolución de los conflictos, la resolución de las historias, no se dan derrotando a un mal, sino aceptándolo y evolucionando. En esta película esto se hace más palpable que nunca. Hay algunos momentos en los que antagonistas puntuales van desapareciendo, se van desvaneciendo, pero no en un sentido literal, sino que de repente lo que parecía un mal o un enemigo a vencer, era simplemente una circunstancia que había que aceptar. Esta peli va de aceptar, y esta serie de acontecimientos engarzan muy bien con lo que se quiere contar. La pregunta que quizá te estés haciendo es, ¿merece la pena que vaya a verla o no? No te voy a engañar, yo no creo que esta película esté en el top de las mejores películas que ha hecho Miyazaki, o el estudio Ghibli. Creo que sí estaría en el top si hiciéramos distinciones, si hiciéramos un top para las mejores bandas sonoras, si hiciéramos un top para la mejor animación. Sin embargo, en un conjunto me sería muy difícil quitar de ahí arriba al viento se levanta a Porco Rosso, a La Princesa Monono, que son unos grandes referentes, son películas que a mi manera de ver sentaron un precedente, y es muy difícil desbancarlas. Pero esto no quiere decir que no sea muy buena, a mí me ha parecido una película maravillosa, y la recomendaré siempre a todo aquel que me pregunte. Y además, si te gusta el género y te gustan sus películas, no puede fallar, no puede no gustarte. Lo único que no me ha gustado realmente de la película es algo que es muy subjetivo, y es el tono que esto debe tener. Hay películas de Miyazaki que son muy luminosas, y hay películas que son muy oscuras. En esta, creo que el equilibrio no está bien calibrado. Va dando tumbos muy 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 grandes, y eso hace que me desconcierte, que pierda un poco el hilo de los sentimientos que yo debería estar teniendo hacia la obra. En un momento de repente todo es cachondeo, y es luz y son colores, y al momento siguiente hay sangre, hay oscuridad. Por lo tanto, no es todo Ponyo, y no es todo La princesa Mononoke. Es una película que va dando tumbos entre las dos. Por lo tanto, para mí, creo que el haber virado hacia un tono un poco más oscuro, un poco más adulto, por lo menos en la mayor parte de la película, habría sido más acertado. Sobre todo el principio de la película. Es más oscuro, es más crudo, y probablemente, no sé si esto será igual después de verla una segunda vez, pero es mi momento favorito de la película. Había algunos momentos que tenía los pelos de punta, y no especifico el qué, pero la animación, el dibujo, empieza a desintegrarse, empieza a deshacerse. Y se ha tratado de una escena que tiene una potencia visual brutal. En cuanto a la música, a la banda sonora de Joe Hisaishi, es una auténtica maravilla. Me parece que tiene una personalidad, y es muy diferente del resto de las películas. Creo que se puede ver claramente, ya solo con el tema que puedes ver si quieres ahora mismo, sin ver la película en el propio teaser. El tema principal es maravilloso, la canción final, que cierra los créditos, y que también está subida por aquí en YouTube de manera oficial, es un poco al uso, ¿no? Es bonita y a mí me encanta personalmente, pero es al uso. Pero el resto de la banda sonora tiene momentos muy, 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 muy diferentes. Y que creo que todo fan, tanto del compositor como de las películas de Ghibli, va a disfrutar. Yo no soy ningún experto en música, ni te puedo dar una valoración más allá de esto, pero por lo menos para mí, estoy seguro de que se trata de una banda sonora muy buena. Entonces, resumiendo, ¿merece la pena verla? Sí, sin duda, 100%. Yo no tengo ninguna duda, yo la disfruté, y si te gusta Ghibli, la vas a disfrutar. Pero creo que según qué película de Ghibli te guste más, esta película la vas a disfrutar más o menos. Ya te lo decía antes, si te gusta Chihiro, si te gusta El Castillo Ambulante, si te gusta Ponio, yo creo que esta te va a gustar. Y no por lo que te puedas imaginar, tampoco porque las referencias, por lo menos a las dos primeras, sean muy evidentes, sino porque hay un tono y una manera de construir la trama muy similar. Las similitudes con Ponio para mí son más bien visuales. Con las otras dos también entran dentro de la construcción del relato. Además, la película no tiene grandes pretensiones, ni entra en conceptos profundos, no, no. Simplemente hay momentos que, como decía, son crípticos, están sujetos a tu interpretación como espectador, pero que responden también a la propia mente de Miyazaki. Es algo que yo creo que él simplemente quiere poner ahí, porque es su manera de verlo. Nada más, no porque tengas que realmente entender qué quiere decir esos números, o qué quiere decir esos objetos, o qué quiere decir esas puertas, o no va por ahí. O sea, el mensaje es sencillo, es muy sencillo. Y es que tú, o por lo menos que los niños, tienen la capacidad de crear un nuevo mundo. Que tienen la capacidad de crear lo que los que ya estamos, o los que estuvieron, dejaron atrás. Que no hay que repetir lo mismo, que no hay que heredar y mantener algo, por el simple hecho de que haya estado en mucho tiempo. La obra de Miyazaki ya ha pasado, no sé si se hará algo más. Quizá ahora a sus ochenta y pico años se ponga a hacer otra película, pero vamos, no lo sabemos. Se nos ha sorprendido con esto varias veces. Su tiempo ha pasado, él es consciente de que su obra queda ahí, y a partir de ahí, son los que vendrán después los que tengan que decidir, los que tengan que crear algo nuevo, los que tengan que volver a montar las piezas en equilibrio, para que un nuevo universo tenga sentido. La cosa es, esas personas tienen la capacidad para hacerlo bien, o para hacerlo mal. Pero en cualquier caso, son ellas, son esas personas las que deben hacerlo, no el que ya estaba. Miyazaki deja paso, y esta para mí es la gran intención, el mensaje que él quiere dejar aquí. Es, yo he hecho esto, ahora te toca a ti. Eso sí, si tus películas favoritas de Ghibli son Susurros del corazón o La tumba de las luciérnagas, probablemente esta película no te va a emocionar, o por lo menos no te va a chocar de la misma manera que lo haría si tus favoritas fueran las que hemos nombrado antes. Y bueno, al margen de esto, si quieres aceptar un consejo para disfrutar la película, no la juzgues, no intentes entenderla, simplemente disfrútala, disfruta de un arsenal visual y sonoro que te va a estallar en la cara durante dos horas, y que es una experiencia que solo vas a tener una vez, porque la segunda vez que la veas, ya no será igual, ya lo sabrás, ya sabrás lo que pasa, ya sabrás lo que viene después, a continuación, y aunque no te acuerdes bien, algo en tu cabeza, en tu inconsciente, no dejará que te sorprendas. Por lo tanto, disfrútala, goza en el cine, goza en tu casa si lo ves más tarde, pero sobre todo, no la juzgues, ya sabes lo que vas a ver, es una película muy bonita, y es una película que no vas a disfrutar de la misma manera dos veces, así que, aprovechalo. Y si estás acostumbrado a ver vídeos en este canal, pues verás que este vídeo no es al uso, no lo que suelo hacer, estoy simplemente hablando al micrófono y dejándome un poco llevar por lo que he sentido hace unas horas. Pues al margen de esto, mi intención es la de hacer un análisis como suelo hacer, ya viendo otra vez la película, ya intentando desentrañar lo que ahí pasa, y explicándolo con ejemplos. He procurado mantenerme al margen de cualquier tipo de spoiler, ya lo he dicho al principio, porque entiendo que si estás viendo esto es porque la has visto, porque seguramente la quieres ver, pero bueno, en cuanto pueda volver a verla y haré un análisis en profundidad. Y eso es todo, si quieres comentar algo de la película lo puedes hacer en los comentarios, aunque también te pido, por favor, que no desveles nada de la trama por si otra persona también viene aquí, todavía no lo ha visto y lee los comentarios. Intentaré hacer ese análisis lo antes posible. Y de la misma manera te invito a que te pases por los análisis que ya están hechos de las películas de Ghibli, sobre todo si no conocías este canal y si no has visto el resto de vídeos. Esta es la primera vez que hago una review, ya que es la primera vez que Ghibli saca una película desde que yo tengo el canal. Quizá lo haga más veces, ya lo veremos.